El comunicador es su piedra en el zapato.La reina Leticia, 51 años, no debe haberla pasado bien por estos días luego del escándalo que protagonizó por los dichos de Jaime del Burgos con los que aseguraba que ellos había tenido un romance. A la par de esta incómoda situación se suman las evaluaciones de Jaime Peña Fiel que siempre la ha tenido entre ceja y ceja. El comunicador ofreció una entrevista para Vida Nueva Digital donde profundizó más sobre este tema. También habló en líneas generales de la personalidad de la reina de España, lo mucho que su carácter le afecta a su imagen, y cómo algunas de sus convicciones pueden jugarle en contra. Punto con respecto a lo que puede haber ocurrido entre ella y del Burgos, Peña Fiel prefirió colocarse en la serie de enfrente, y centrarse en el rey Felipe que es, según él, el más afectado del asunto. Es un hombre enamorado y buena persona. Debe estar sufriendo fueron algunas de las ideas del escritor para describir cómo imagina el sentir del monarca ante este nuevo escenario que se desvela. Otros de los temas abordados en la entrevista fueron el carácter de Doña Leticia y su supuesta postura no religiosa. Al ser consultado si ella era atea, él dio a entender que no da señal alguna de religiosidad, y que esto puede afectar de manera desfavorable su imagen, y más tomando en cuenta el contexto español. Punto para Jaime Peña Fiel, a la reina Leticia se le hace muy difícil ocultar esta situación. En los momentos de ceremonia se ve cómo se comporta. Ni siquiera intenta disimularlo. Destacó y en medio de este escenario le deslizó una advertencia. Debería tener mucho cuidado porque España sigue siendo católica. Sobre este asunto ya había dado otras declaraciones. Desde el 2019 se habla de este tema. En una publicación que hizo para el mundo, destacó que incluso criaba a la princesa Leonor desvinculada de la fe. Dicen que mamá está educando a la nena a su imagen y semejanza, lejos de cualquier sentimiento religioso. En los saludos al obispo en la Catedral de Palma ya se vio. Por ello, ha preferido que disfrute de las vacaciones lejos del fervor de la Semana Santa y sus procesiones, comentó. El libro de Jaime Peñafiel que deja mal parada a Leticia. Es el libro, Leticia y yo, escrito por el periodista Jaime Peñafiel el que causa tanto revuelo al destapar supuestas actuaciones insospechadas de la reina Leticia. Destaca el presunto romance con Jaime del Burgo, lo que la deja expuesta no sólo ante la monarquía, también el pueblo español y su hermana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.